Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, creo firmemente en tu presencia real en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Señor Jesús, creo que estás aquí, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Creo que eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre en el seno de María, y diste tu vida en la cruz para salvarnos. Y ahora estás aquí, vivo y resucitado. Jesús, te doy gracias con todo mi corazón, porque me amas con amor infinito y eterno. Jesús, me postro ante ti en profunda adoración. Te amo, te adoro, mi Señor y mi Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar. Lo que debo decir, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para leer, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, que los sacramentos con los que te has dignado restaurarnos, Señor, llenen de la dulzura de tu amor nuestros corazones y nos impulsen a desear las riquezas inefables de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén.